Ya está disponible y de día uno en el servicio de Game Pass el juego de Persona 3 Reload, lo que podríamos considerar su versión Remake. Y en este vídeo les voy a mencionar el rendimiento, resolución y FPS que nos podemos encontrar en las consolas como Xbox Series S o Xbox Series X. Sin embargo, antes previamente les comento mis primeras impresiones sobre el juego. Donde bueno, como se los mencionaba, estamos en este caso hablando de una versión Remake que hace aproximadamente un año pudimos probar la versión original, entre comillas, que salió para Xbox, conocida como Persona 3 Portable. Volviendo a ver ese vídeo, la verdad es que sí se nota una diferencia significativa en todo aspecto, nivel gráfico, visual, artístico, defectos, animaciones y demás detalles. Ahora bien, tengan en cuenta que estamos hablando de un RPG por turnos. Y a la vez lo que podríamos decir un simulador de estudiante, ya que el juego nos presenta dos perspectivas. Una, justamente la de un estudiante de preparatoria me parece, que debe de llevar una vida normal y debe de crear relaciones con diferentes personajes. Mientras que por otro lado, está la perspectiva de un mundo lleno de criaturas extrañas conocidas como sombras, a las cuales debemos de combatir justamente con este combate por turnos. Que en este aspecto del combate me parece bastante entretenido, ya que implementa un sistema de debilidades y resistencias a ciertos tipos de ataques. Sin embargo, si no te termina de encantar la historia como es en mi caso, puede que se te haga muy pesado el juego. Pero si te termina gustando todos estos aspectos, probablemente te encuentres con un juegazo, ya que así lo comentan los fans. A mí, por ejemplo, me llegan a gustar más los juegos como Yakuza, donde se cometen un poco más de locuras a comparación de este juego. Así que si les llama la atención, sepan que van a encontrar mucho, mucho, mucho texto. Pero en fin, ya hablando de lo que es rendimiento, la verdad es que este apartado es bastante sencillo de comentar, ya que bueno, por un lado, en la Xbox Series X nos encontramos con una resolución de 4K y 60 FPS. Gracias a esto, la imagen se va a ver muy clara, muy nítida. Pero a comparación de la versión original que nos puede ofrecer un modo hasta 120 FPS, en este caso no, el máximo es 60. Un detalle curioso de la versión de Series X es que supuestamente Digital Foundry menciona que cuenta con Ray Tracing. Y al estar haciendo algunas pruebas, parece que sí se implementa en reflejos, pero solamente en ciertos escenarios en específicos. Porque haciendo una comparación entre las series X y las series X, sí se nota una diferencia en este aspecto de los reflejos. Donde por ejemplo, en esta comparación que estarán viendo de fondo, mientras que en las series X no se desaparecen los reflejos, en las series X sí se desaparecen dependiendo cómo movamos la cámara. Pero si por ejemplo avanzamos a algunas otras zonas donde hay reflejos en las series X, al mover la cámara igualmente se desaparecen. Entonces les ruego de repetir, parece que sí se implementa en Ray Tracing en las series X, pero solamente en ciertas zonas en específico. Así que tampoco es una característica que se implemente al 100%. Ahora bien, al ser un juego no tan extenso en sus escenarios, realmente no se nos complica el tema de las caídas de FPS o algo así por el estilo. Justamente por esto es que, si ya pasamos a hablar de la Xbox Series S, acá también nos encontramos con 60 FPS, solamente que con una resolución recortada disminuida de 1080p. Justamente teniendo en cuenta la diferencia de 4K y 1080p entre estas dos consolas, es probable que estemos hablando de resoluciones nativas. Que bueno, una resolución como esta en la serie X la verdad que no está nada mal, sobre todo combinándola con 60 FPS. Pero si por ejemplo probaron ustedes el juego en la serie X y luego pasaron a la serie X, sí se notaría una diferencia, sobre todo en el nivel de detalle, en el nivel de definición de la imagen. Pero aún así, jugar en la serie X es completamente disfrutable del juego. Que a nivel gráfico no he hecho una comparación, pero es probable que si hay recortes visuales, pues estos sean mínimos y al final no afecten la experiencia. Ahora bien, es posible que tal vez la serie X debido a su menor potencia, sí pueda tener algunas ligeras caídas de FPS en algunas circunstancias más adelante en el juego. En las pruebas que yo hice no encontré problemas, pero tal vez si más adelante existen estas caídas sean mínimas y poco perceptibles. Así que en general van a poder disfrutar excelentemente el juego, ya sea en una serie X o en una serie X. Así que si les interesa el juego, como les vuelvo a repetir, lo pueden encontrar en Game Pass y si todavía no cuentan con su suscripción, la pueden conseguir desde Neva con un precio rebajado. O también pueden conseguir el juego de forma individual en esta misma página de Neva, donde por ejemplo actualmente el código de región Egipto lo pueden encontrar por un precio de unos 800 pesos mexicanos, algo así como unos 40 dólares. Que bueno, para canjearse simplemente tienen que utilizar una VPN. Así que si les interesa, en la descripción estaré dejando el link y de esa forma estarían ahorrando, pero también estarían apoyando al can. Y en caso de que se animen a instalarlo, sepan que este juego tiene un peso de 20 GB. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver. Espero que les haya gustado. Y adiós.